Hola bombones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque yo estoy genial Bueno, hoy como habéis visto en el título, pues es un arreglate conmigo Así que voy a estar hablando con vosotras de cositas La verdad que no sé cómo empezar este vídeo muy bien A ver cómo se me da, voy a improvisarlo Pero antes de nada, a todo aquel que está pasando por aquí y aún no sabe quién soy Pues bueno, yo soy Marga y estáis en el canal de los pétalos de Margarita Así que te voy a pedir que si no lo has hecho ya, te suscribas, me regales un me gusta y me dejes un comentario Y ahora sí que sí chicas, vamos al vídeo Bueno chicas, pues llega la hora de la verdad Y como habéis visto en la miniatura o en el título, es un arreglate conmigo Pero más bien es una excusa para contaros lo que quiero contaros, ¿vale? De principio voy a empezar pidiendo perdón si me explico mal, si por los nervios Pues no lográis entender lo que me pasa, mi situación, que no me pasa nada malo, ¿eh? Pero voy a ir maquillándome mientras os explico Los productos no os los voy a ir mencionando porque, bueno, si me acuerdo, si no, pues lo dejaré por la edición Para que veáis lo que voy usando Pero bueno, el kit de la cuestión es un arreglate conmigo Y bueno, pues voy a soltar lo que llevo guardando desde hace tiempo Porque no sabía, y de hecho no sé Porque llevo como una semana pensando en cómo iniciar este vídeo Y allá que voy Bueno, y voy a empezar diciendo Que hace dos meses la que me sigue por Instagram pues ya lo sabrá Porque ya algo he subido por ahí Pero la que no, que sois bastantes, las que todavía no me seguís por allí Pues os lo voy a decir porque también merecéis saber de mí Veréis Hace dos meses pues se puso en contacto conmigo una empresa Esa empresa se llama Pharmacy Y es una empresa de cosméticos De cosméticos, cuidado facial Tiene algo de nutrición también Tiene línea de hombre Y bueno, tiene un montón de... Un catálogo bastante amplio de cositas Pharmacy es una empresa turca Que ha aterrizado aquí a España el 9 de enero ¿Vale? Y pues la verdad Al principio pues como a muchas de vosotras Pues a mí esa marca me sonaba Que no me sonaba Claro, era muy nueva y no me sonaba Y en un principio pues les dije que no Así que me puse a investigar Yo no tenía ni idea de lo que eran las empresas multinivel Hasta que me puse a investigar a Pharmacy Y cuando vi lo que ofrecía Pharmacy Pues le dije que sí ¿Vale? Entonces lo que quiero deciros es Que voy a abrirlo He abierto un canal nuevo Perdón por el gallo Un canal nuevo en Youtube Que se va a llamar Las cositas de... Se va a llamar, no Ya se llama Las cositas de Margarita Por donde voy a estar subiendo cosas de esta marca De Pharmacy Pero no solo de esta marca Sino también voy a subir recetas Voy a subir mi proceso de adelgazamiento Que ya sabéis que ando en ello Y voy a subir pues cosas que yo y mi marido Porque mi marido también va a colaborar Pues se nos ocurran que puedan ser interesantes Para todo el mundo ¿Vale? Y veréis Esto es algo largo que contar Por eso pido perdón Porque igual me salto de un punto a otro Y quiero que lograr Hacerme entender Esto que estamos haciendo yo y mi marido No es otra cosa más que una ayuda familiar Nosotros ya sabéis que tenemos un local de hostelería En el que pues bueno Por la pandemia nos ha ido agotando muy fuerte ¿Vale? Y tuvimos que despedir a la gente que teníamos trabajando para nosotros Y bueno pues que al final no Mi marido pasa muchas horas en el local Es que me cuesta hablar de este tema Porque es algo muy personal Y me cuesta hablar de este tema Pero lo que vengo a decir es que mi marido pasa muchas horas en el local No nos vemos apenas No tenemos una vida familiar como la teníamos antes Tenemos un crío de 15 años que necesita también a su padre Su padre y a su madre, a los dos Y está pues en plena adolescencia Y pues necesita esa figura paterna también Que le ayude y que le oriente pues en todos los ámbitos de su vida Tanto escolares como amistades Como cualquier duda que le pueda surgir a un crío de 15-16 años ¿Vale? Entonces pues bueno Llegó esta oferta Y ya os digo que al principio dije que no Porque no conocía y bueno Desconocía todo lo que tenía que ver con el multinivel Que yo pensaba que era piramidal Así que muchas de vosotras a lo mejor pensáis también que es eso No, en Google tenéis las diferencias entre lo que es un negocio multinivel y una piramidal Entonces a lo que voy Que bueno pues que le dije que sí a Farmacy Y bueno pues he empezado a formarme Estoy en formaciones continuas Todos los días tengo formaciones Estoy buscando una paleta aquí Y bueno que estamos muy contentos con la decisión finalmente tomada Pero a lo que voy es que Para las que aún no sepan que es Farmacy En el canal En las cositas de Margarita Ahí vais a tener toda la información Más concentrada Pero todavía no hay nada subido Lo voy a subir en breve Sí que hay un vídeo en Youtube Que lo tengo enlazado a mi tarjeta digital Que posiblemente voy a subir también a este canal nuevo de Youtube Que hemos abierto Para que os lleve a ese vídeo Y bueno a lo que veo Es un vídeo que salgo yo hablando de Farmacy Y lo que os cuento es eso Que es una empresa turca Que es natural Tiene un montón de certificaciones de sanidad Y de la Unión Europea Que son súper importantes Son libres de metales pesados todos sus productos Son veganos No tienen parabenos Están libres de aceites Y bueno Es una pasada de lo bien Que lo hacen ellos Y a un precio muy bueno ¿Por qué? Pues porque Ellos son fabricantes De sus propios productos Y tienen además Dentro de que Son sus propios fabricantes Y no tienen terceros Hacen los packs Hacen absolutamente todo Pues bueno No tienen A ver un momentico No encuentro las brochas ¿Podrá ser esto de verdad? Pues puede ser verdad Pues eso Que no tienen Distribuidores O sea Distribuidores Perdón Proveedores Entonces ellos Se pueden permitir el lujo De tener bastante calidad En sus productos O sea no bastante Muy buena calidad En sus productos Sin subir los precios ¿Vale? Sería interesante Que la que le pique la curiosidad Pues visite Visite Bueno voy a dejar La tarjeta digital mía En la tabla de descripción Se os va a desplegar Lo que es mi tarjeta Y ahí vais a ver Pues Quien soy Sobre Pharmacy Regístrate conmigo Si quieres Mi página web Y todo Porque lo que te hace La empresa Es proporcionarte Pues también Una página web Pues para que tú vendas Los productos Al final Es un trabajo ¿Vale? ¿Por qué He abierto Ese canal Y decido Hacer allí Reseñas Y reviews Y bueno Informar allí De este tipo De negocio ¿Por qué Y no aquí? Bueno por varias razones La primera Porque no quiero Que haya Que haya confusión O que Las malas lenguas Digan que Bueno pues que me he vendido O que Bueno chorradas varias Que se suelen decir Y que no se tienen en cuenta Cuando por ejemplo Me lo estoy inventando Es un ejemplo Por ejemplo Ratolina La compañera Pues yo que sé Estaba trabajando Con Saibu Y ella también Tiene su código De afiliación O su enlace afiliado Y por ello A ella también Le pagan La diferencia Es que Trabaja con Saibu Que es una marca Que también Empezó desde abajo Y se la conoce Porque Hay influencers O hay youtubers Reconocidas Trabajando para ellos Y la han dado a conocer Y estas empresas Multinivel Pues no tienen Una cara visible Tan importante Como puede ser La de ratolina Promocionando Sus productos Vamos a decirlo así Que sucede Que si esto En lugar de Los pétalos de margarita Que no es nadie Lo promocionara Esta ratolina Pues esto se vendía Como pan caliente Independientemente De si el producto Es bueno Bueno o no La diferencia Es que los productos De las empresas Multinivel Y voy a meter A todas las empresas Multinivel Si son productos Buenos Si son productos De calidad Solo que no se conocen ¿Vale? Entonces Bueno Yo sé Que hay alguna compañera Que quiere También Oye Funcionar En esto Porque todo el mundo Tenemos derecho a comer Y se le está poniendo Difícil a la mujer Porque Bueno Pues la gente Es como es Y no Hay que dar Oportunidades a las personas No porque tú Estés trabajando ¿Qué diferencia hay Entre que pongamos Un código De afiliación De Look Fantastic Por ejemplo Y que te lleves tu comisión Por recomendar un producto Que a ti te va bien O que te gusta A que lo hagas Con una empresa Multinivel Son cosas Que yo Me llaman la atención Y que esto No me había parado Yo a pensarlo Hasta que No estás dentro De esto ¿Vale? Entonces pues bueno Yo decido Hacer un segundo canal Porque lo voy a rellenar No solo con Las cosas de fantasy Como os he dicho Al inicio Pues va a haber Recetas de cocina Va a salir mi marido Haciendo sus vídeos Porque a él también Le gustan cosas Y queremos Tanto mi marido Como yo Poder tener Una economía O un extra Que nos ayude A tener Alguien En el local Poder pagarle A alguien En el local Pues para Tener una vida En pareja Y que Tengamos una vida Familiar Y por aquí Pues es porque Estoy haciendo este Vídeo Para que sepáis Que voy a abrir Un canal nuevo Que no quiere decir Que yo por aquí Y no vaya a sacar Nada de pharmacy Sí Seguramente algo saque Porque Hay cosas muy interesantes Y muy buenas Pero lo que no quiero Es que esto se convierta Pues en un canal De solo Mi marca Porque al final Pharmacy Tiende a ser Va a ser Mi marca ¿Y por qué digo esto? Porque Voy a vender productos ¿Vale? Voy a vender productos Y no quiero que nadie Piense Que porque Los estoy recomendando yo Es por sacarme Un dinero extra Que sí Que me quiero sacar Un dinero extra Pero no Voy a dejar de ser Objetiva Por el hecho De vender mi marca ¿Vale? Eso es lo que quería Aclararos Y que me entendierais Y por eso También ando Un poco Nerviosa Porque Mi cabeza Siempre va Como un paso más Y siempre voy pensando En la gente Y eso a veces Me acarrea Problemas De autoestima Y me acarrea Problemas De De indecisión ¿Vale? De indecisión Porque digo ¡Joder! Ahora Sin los pétalos De margarita Subo un maquillaje Que me gustaría Mostrar Porque realmente Me gusta Y Van a interpretar De que Lo quiero vender Y no No Si subo aquí algo Es porque Me gusta ¿Vale? Me gusta Lo que no voy a hacer Es por ejemplo Dejar de subir Contenido aquí De las marcas Que me gustan Porque al final Yo soy una persona Que vive Mucho la alta gama Me gusta Muchísimo El maquillaje mío Mi colección Me encanta Y lo que no voy a hacer Es deshacerme de ella Porque estoy trabajando Con Pharmacy No Aquí estaré subiendo Tutoriales Y me compro algo nuevo Que por cierto Me he comprado Ya he picado Desde enero Que no picaba Como quien dice Y ya he picado Fue mi cumpleaños El 15 de abril Y he cogido Y he cogido El colorete De Too Faced Uno de los coloretes De Too Faced Ya os lo enseñaré Próximamente Vale Ya mira Ya hasta os lo adelanto Que más voy a subir aquí Pues también los productos determinados Que tanto os gustan Pues la nueva sesión Que he abierto Que se llama Bueno Bonito Y no tan barato O sea Voy a seguir subiendo contenido Porque a mi Me gusta Estar con vosotras Y es que no sabéis Lo feliz que me hacéis Es que Si supierais vosotras Lo que para mi significa El canal Llevo Pues eso Poco tiempo Y Me habéis ayudado tanto Se me ha abierto Se me ha abierto un mundo de posibilidades De hecho De hecho En el vídeo de presentación de Pharmacy Que si pasáis y lo veis Pues ahí hablo de YoTú ¿Vale? Y ahí Lo digo claramente A mi YoTú Pues me ha abierto Me ha enseñado a ser yo A ser Decidida En cierta En cierta medida ¿Eh? Porque Hace como 4 o 5 años Se me pasaba por la cabeza Este mundo de YoTú Pero por miedo al que dirán Nunca daba el paso Qué bonito Los ojos Se me va a acabar la batería Voy a tener que cambiar Y me da una rabia Pero bueno Que Que eso es lo que os quería Como contar ¿No? Voy a buscar el El primer Aquí está Y por eso Entiendo muy mucho A compañeras Como os digo Que Que Pues que también Se han lanzado al multinivel ¿Vale? Y pues La gente las critica No lo entiendo No me gusta Porque a ellas Les ha costado Mucho dinero Mucho esfuerzo Mucho tiempo El montar su Su canal Les ha costado Les ha costado mucho Y se merecen Se merecen Esa oportunidad ¿Vale? O nos merecemos Esa oportunidad Daros cuenta De que YoTú No nos reporta Nada económico Y todo el mundo Tiene derecho A ganarse la vida Y como os he dicho ya La diferencia Entre Hacerlo en una empresa Multinivel Y hacerlo Pues yo que sé Ya os he nombrado A ratolina Con código De afiliación A ver Al final Daros cuenta Que No a cualquiera Le dan un código De afiliación A ratolina Se lo dan Porque tiene Un millón y pico De suscriptores Y cada vídeo Que sube Tiene unas vistas Exageradas Que se lo ha currado Porque también lleva 10 o 12 años Por aquí ¿Me entendéis? Pero Que Las que gastamos Tanto dinero En maquillaje Al final Dices Bueno También necesito Reportar ¿No? Cada una Tiene sus Sus Circunstancias En su casa Y en su vida Y Yo pienso Que Que la diferencia Entre poner aquí Un código de afiliado De Yo que sé Loofantastic Y que tú Pongas aquí Por ejemplo Tu enlace A tu página de web Para que Los productos Que Os lleguemos a recomendar Los probéis Pues es que Si habéis confiado En esa persona Durante años Porque ahora vais a dejar De confiar Porque trabaje Para ella Porque al final Está trabajando Para ella ¿Me entendéis Lo que os quiero decir? Que me parece Me parece Pues eso Que me da como Pena Entonces pues bueno Yo he decidido Pues abrir el canal Pues para que Bueno Para empezar de cero Para empezar de cero Y subir en ese canal Pues de todo un poco Variado Y quería que lo supierais Porque si me queréis A acompañar En el otro canal Pues ya sabéis Lo que tenéis que hacer Buscar Las cositas de Margarita Que ahora mismo No hay nada Voy a empezar Voy a empezar a subir Esta semana Y bueno Igual para cuando suba Este vídeo Si que hay No lo sé Pero Pero bueno Que Que me haría Mucha ilusión Veros por allí También Y que me dierais Vuestro apoyo Que con que veáis Los vídeos No os estoy diciendo Que compréis Los productos ¿Vale? Solo que me apoyéis También en el otro canal Porque a lo mejor Descubrís Algo De mi Que no sabíais O a lo mejor Descubrís Algún producto Que es interesante Porque como os acabo De decir Las marcas multinivel Esconden Grandes joyas ¿Vale? No os entro Mucho en profundidad De los beneficios Que tiene Pharmacy Porque yo confío En que vais a ir A verme Al otro canal Y vais a descubrir Por vosotras mismas Que es lo que ofrece Pharmacy ¿Qué os parece? Yo solo tengo Palabras de agradecimiento Hacia vosotras Y lo único que os pido Es una oportunidad Una oportunidad De que me veáis Y de que juzguéis Por vosotras mismas Tanto Los productos Cuando me los veáis Reseñar En el otro canal Como El trabajo Que hay detrás Y todo Yo sé Que tengo Una comunidad Que no me la merezco Siempre os lo digo Me habéis apoyado Siempre Siempre Y os estoy Eternamente Agradecida Y era por eso Que quería pasar Por aquí Pues para deciros Que en mi vida Hay cambios Cambios que creo Que son para bien Son positivos Y Que me voy a arriesgar Porque el que no arriesga Dicen por ahí Que no gana Al final Cada uno Tiene que buscar Como os he dicho Su El pan Su pan Y Todo el mundo Tenemos derecho A estar A jugar En grandes ligas Como se suele decir Y Y estar Pues ahí A pie de cañón Ganándose un duro Honradamente Todo el mundo Tenemos derecho A que nos den Una oportunidad Y luego Otra cosa Otra cosa muy curiosa También Que como os he dicho Yo no tenía antes Ni idea De las empresas Multinivel Y no sabéis Lo que se aprende Con ellas Y no sabéis Lo que Muchas Nos estamos perdiendo De De Los productos Que tienen Ojo Que Por ejemplo Yo voy a hablar De la empresa Ahí va Vaya legañón negro Que tenía Porque es que es la segunda vez Que me desmaquillo Para haceros este vídeo Fijaros si estoy nerviosa Que me acabo de dar cuenta De que no me he aplicado El corrector Me lo voy a aplicar ahora Y me lo he Porque me he acercado al espejo Y me he visto un poco De ojera negra Que os estaba diciendo Ya ni me acuerdo Ah si Que fijaros Hasta que punto Llega El desconocimiento De lo que Nos pueden llegar a aportar Este tipo de empresas Que yo por ejemplo Pues Farmacy Pues bueno Es muy nueva ¿Vale? Pero Y voy a hablar de ella Esta empresa La fundó un doctor ¿Vale? La fundó un doctor Que es un dermatólogo De renombre En Turquía Y Él Estableció Unas reglas de oro De lo que tenían que llevar Sus productos Porque empezó Fabricando y formulando Para las farmacias Ojo No os lo perdáis Tiene una historia Este señor Se llama doctor Cetuna Que me enganchó En el momento En que empecé A leer Sobre este señor Empezó haciendo Aguguentos Para los dolores Jarabes Para la tos Para las farmacias ¿Eh? Y Y me encantó Me encantó la historia Y ya empecé Empecé ahí A sumergirme En ese mundo Y ya Empecé A descubrir Descubrir Que este señor Estableció Cuando se decidió Vender a más partes del mundo Digamos A extenderse Estableció Unas reglas de oro Aparte De los sellos Que tiene De la Unión Europea De las formulaciones Y demás Que ya iréis viendo ¿Eh? Como digo Si os interesa Saber sobre este señor Y sobre sus cosas Yo os recomiendo Que paséis Por el otro canal Y ahí Hablo más En profundidad De todo ello Pues este señor Estableció Sus propias normas En las que Sus Sus Productos No podían llevar Ni parabenos Ni sulfatos Ni metales pesados Que no iba a experimentar Con animales Y bueno Estableció Sus propias normas ¿No? Que ahora mismo De carratilla Pues no No sabría decirla Pero me llamó mucho La atención también Una de ellas Que era Que nunca iba A formular Con plantas En peligro de extinción Porque sus productos Son todos naturales De hecho La fabricación De ellos Está en Turquía Y en sus propios terrenos Ellos tienen Bueno Y producen Sus propios ingredientes Desde sus tierras Y los productos El agua De los productos También tienen Pozos propios Es súper interesante Y súper apasionante Todo lo que rodea Farmacy De verdad Os lo digo Y no es porque Yo esté trabajando Ya con ellos O para mí Digamos para mí No, no, no Es que Lo tenéis Todo, todo, todo Todo En internet De verdad Hay cada noticia De este señor Que yo Ya os digo Si no es porque Me meto en esto De multinivel No me habría enterado De las cosas Porque claro Solo no he mirado Esta empresa He mirado Muchísimas empresas Y todas ellas Tienen su filosofía Y su ética Profesional Y que oye Es interesante Hoy que día es Creo que es Ah si no coño 1 de mayo El día del trabajador Hoy es el día del trabajador Así que felicidades a todos Que cuando Cuelga este vídeo Pues ya habrá pasado Pero bueno Daros por felicitados Y Intentaré que este vídeo Este subido Lo antes posible Porque ya os digo Que es que No he tenido tiempo No he tenido tiempo De De hacer Pues un vídeo Preparado Para vosotras Aquí hay poco Que preparar Porque yo aquí Lo que quiero es Hablar con vosotras Como dice Una compañera A calzón quitado Que me hace Muchas gracias Esa expresión Y bueno Que poco a poco Me voy soltando Durante el vídeo Pero que estaba Muy nerviosa Al inicio De esta conversación Conmigo misma Pero que es Para vosotras Os agradezco Si no estáis interesadas Pues lo cojáis Y si no Pues oye No pasa nada Pero por lo menos Que me veáis ¿No? Yo cuando inicié Youtube Y empecé a ganar Suscriptores Que no tengo muchos Pero para mí Es fundamental La verdad Los que sois Para mí Es la leche O sea No tengo más Que palabras De agradecimiento Pero yo Me hice una promesa A mí misma Y alguna vez Os creo Que os lo he dicho Y es Que yo el día Que deje de ser Quien soy Dejaré yo Youtube ¿Vale? Y que yo No me iba A vender Por ninguna Marca Y esto Lo mantengo Aunque trabaje Para Pharmacy De hecho Ya he subido Un directo A Instagram En el que saco Algún producto De Pharmacy Que no me encaja No me gusta Uno por los tonos Que es la paleta De rostro Una paleta De rostro Y el otro Es porque Bueno Está mal enfocado ¿Vale? Está mal enfocado Porque la publicitan Como Como crema Correctora De color Que Con pigmentos Verdes y morados Y se sobreentiende Sobre esa base Por ejemplo Esa prebase Que lo que hace La morada Es darle luz A lo que es Un rostro apagado Que vamos a decir Que sí ¿Vale? Que sí Ilumina Hidrata Pero por ejemplo La que es De pigmento verde Dice que Corrige rojeces Y no Hay que ser Muy franco Y no No corrige Nada ¿Vale? Entonces pues bueno Pues lo dije Y para que os deis cuenta Que Por encima de mi Pues hay una persona ¿Vale? Pues esa persona Vio El directo Y pues bueno Me vino a decir Por privado Que Que no Que Farmacy No obligaba No obliga A que hables bien Del producto Pero que bueno Que había técnicas Que era mejor Eh Decir Otro tipo De palabras Porque Le estaba lanzando A las posibles Compradoras El mensaje De No lo compréis Y yo le dije Y yo le dije a ella Claramente Digo No es que le estuviera Lanzando el mensaje De no lo compréis Es que yo lo dije Claramente Yo no la compraría ¿Por qué? Pues porque lo que no quiero Para mí No lo quiero para nadie Y a mí Aunque pueda Llegar a vender Por ejemplo Esa crema ¿Vale? Por lo menos que sepan La verdad Que corregir No corrige nada Que te hace la función De prebase Pero que La función corregir Pues no No la hace Y A ese punto Quiero Que veáis Mi andadura Por farmacia ¿Vale? Yo ya he subido Como os digo Un directo En Instagram Y lo dije Lo que me gustaba Me gusta Y lo que no me gusta O no me gusta Y me da igual Si eso me reporta Beneficio económico O no Porque yo creo Que la honestidad De las personas No está pagada Bueno Voy a Precorregirme La oreja Uy la oreja La ojera Porque Como os he dicho antes De nerviosa que estaba Ni la he precorregido Ni absolutamente nada Pero bueno Que me viene hasta bien Porque así Ahora Puedo tapar Pues un poquito De la sombra Que me he aplicado abajo Y me viene bien ¿Vale? Y luego también Deciros Que me gustan Gustando mucho Este tipo de vídeos En los que Os hablo De cosas De mis cosas Mientras me maquillo Me gustan Me gustan Porque me ayudan También a desahogarme ¿Vale? Vosotros sois como Mi terapia Bueno Y también Quería recalcar Porque ya sabéis Que hay mentes Por ahí muy turbias Que a mí me la pela Yo soy muy sincera Yo hace mucho tiempo Que decidí bloquear A todo Dios Que me faltara el respeto Sea por una plataforma O por la otra Así que ya Al principio Si me llevaba a disgusto Pero ya es que Muchas veces Hasta me río Pero Que voy a aclararlo Por si acaso No quiero Que se tome Este vídeo De Arreglate conmigo Como Marga Está aprovechando La pandemia Que hubo Para decir Que Ha iniciado Multinivel Negocio Multinivel Para recuperarse De la crisis No Porque En esta vida A mí me han enseñado Que Lo que no te mata Te hace más fuerte Y Estoy segura Que Con la ayuda de farmacias Sin la ayuda de farmacias Yo Y mi marido Sabemos Sobreponernos De cualquier revés Que nos venga En la vida Porque hemos pasado Mucho Mucho No os hacéis una idea Pero Espera Que ahora voy Pero lo que os acabo de contar Es una realidad A la hostelería Nos atacó muy fuerte Alguien pudo reponerse Rápido Alguien no pudo reponerse Porque no Cuando te cierran Un negocio En el que Tienes gastos Y no entra nada Pues Y el gobierno No nos ayudó En absolutamente nada Por lo menos En nuestro caso Pues las pérdidas Fueron muchas Y han pasado Año y medio Dos años Y aún Seguimos con ello Y la verdad Llevamos Casi año y medio Trabajando como burros Y sin tener una vida familiar Que esto me ayuda A restablecer Mi vida familiar Genial Que no Ya saldré No pasa nada Ya saldré O sea Para adelante Como decía mi madre En esta vida El que no arriesga No gana Y yo soy una mujer arriesgada Una mujer decidida Que medita mucho Las cosas Antes de De avanzar en ellas Porque soy una persona Que siempre Como que lo piensa Todo muy mucho Y como que me gusta Saber sobre qué terreno Voy a pisar No me gusta Lanzarme a la aventura Pero sí que una vez Que decido hacerlo Allá que voy Eh No sé No sé qué penséis vosotras Pero Solo puedo decir Que la decisión Que he tomado Me hace No me hace feliz Porque todavía No me está reportando Absolutamente nada Pero sí Estoy ilusionada Por conseguir Mis metas Y una de mis metas Ya no es lo económico Solo Sino Poder disfrutar De mi familia Y creo que las empresas Multiniveles Lo que os he dicho antes Nos pueden permitir Eso ¿Vale? Independientemente De cuál sea Y que nos estamos Perdiendo muchas cosas Porque somos Muy reacios A A las ventas Por catálogo A las ventas Por internet Y no os dais cuenta De que una venta Por catálogo O una página web Es exactamente Lo mismo Tú entras Al catálogo Digital O tú entras A mi web Y tienes Un espacio Donde te pone catálogo Y luego la tienda ¿No? Pues tú puedes comprarlo Mediante el catálogo O mediante la tienda Pero es exactamente Lo mismo Y esto es todo Lo que os quería contar Que espero que Que bueno Que me apoyéis Como siempre Lo Lo hacéis La que decida No apoyarme Pues no pasa nada Seguir aquí Seguir aquí Y aquí va a haber Vídeos De otras marcas De maquillajes Haul Pocos También os lo digo Porque es algo Que también me propuse Y lógicamente Si quiero comprarme Un maquillaje Y pruebo Los de Farmacy Y me gusta Alguno de Farmacy Pues al ser más barato Pues me voy a comprar Uno de Farmacy Y no uno de Huda Beauty ¿Vale? Hoy me ha dado Por Huda Beauty Que acá Todo el mundo Huda Beauty Huda Beauty Pero bueno Que no tengo nada En contra de Huda Pero a lo que voy Que Que lógicamente Voy a Mirar mi economía Lo que me reporte Digamos Más beneficio En lo que es cash Más calidad Y que me guste Ahora eso sí Si no encuentro Una base de maquillaje Por ejemplo En Farmacy Que no me guste Y ahora tengo un montón Voy de un montón De otras marcas Pero si no tuviera Y me apeteciera Comprarme Por ejemplo Mi favorita De Charlotte Tilbury Y me la voy a comprar ¿Quiere decir Que por tener Farmacy No voy a usar Charlotte Tilbury? No Porque a mí me gusta Mucho el maquillaje Me gusta mucho La alta gama Me gusta mucho Todo lo relacionado Pero Lo mismo que me gusta Kiko Me puede gustar Farmacy No sé si me explico O me entiendo Ya he pedido perdón Si no Si no me explico bien Y nada más chicas Que espero veros también Por el otro canal Espero Pues eso Que os guste Porque va a haber de todo Y que nos vemos Pronto En este Y en el otro Chao Mua Mua ¡Gracias!